buenos días buenos días como estas como estas muy bien gracias muy bien gracias y y y y y y Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. I, I, Ketsy, I, I, Ketsy. Hola, ¿cómo están? Hoy es viernes, mini viernes. Hoy es viernes, cuarto día de diciembre de 2020. Y si hoy es viernes, ¿qué día es mañana? Mañana es sábado, el quinto día de diciembre. Y si hoy es mini viernes, el cuarto día de diciembre, ¿qué día fue ayer? Ayer fue jueves, el tercer día de diciembre de 2020. Espero que estén muy bien. Ok, yo estoy muy bien. Pero vamos a empezar las multiplicaciones del cuatro. We're going to start with the multiplications by four. So, Laura, what is zero times four, or four times zero? Zero, good. Jos, what's four times eleven? Four times eleven, the same number, 44. And, Laura, what's four times one? Four times one is four. Jos, what's four times twelve? So, 44 plus four, 48. Laura, what's four times two? Four, four. Four, five, six, seven, eight. Eight. And Jos, what's four times nine? So, we know four times ten is forty. Subtract four, and you get thirty-six. Four times three, four, four, and four. Well, I have my shoes on. But that is four, four, and then four, four is eight. Nine, ten, eleven, twelve. And what is four times ten, Jos? Forty. Four times four. Four, 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 four. So, four, eight, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. Four times four is sixteen. Four times eight. Four times four is the same thing. So, you subtract four. So, four times ten is forty. Minus four, it's thirty-six. Minus another four, that's three, two. Four times five. Four, 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 four. So, we know four times four is sixteen. Seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Four times the highest is twenty. And what is four times seven? Four, eight, twelve, sixteen, twenty. Twenty-four, twenty-eight. And last one, what's four times six? Four, eight, twelve, sixteen, twenty. Twenty-four. Okay. That's it for today. Papas, the good work. And, um... Espero que tengan un buen día. And I'll see you guys next week on Tuesday. I'm really excited about that. Okay. Juice. You're the best. You're worth it. You're beautiful. Te amo. Te quiero. Te adoro. Chocolate. Laura Quetzal. You're the best. You're worth it. You're beautiful. Te amo. Te quiero. Te adoro. Chocolate. Te adoro. Hoy es mini viernes. El cuarto día de diciembre de los tres veinte. Mañana es sábado. El quinto día de diciembre. Ayer fue jueves. El tercer día de diciembre. Y ahí nos vemos mañana. Te amo. Te quiero. Te adoro. Hasta mañana. Bye.